Buenos días. Como siempre, en primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación y el motivo de esta rueda de prensa es la presentación del mes de la juventud de aquí de nuestro ayuntamiento, a través del área de juventud. Y vamos a presentar, como digo, un mes que empieza mañana, el 18 de noviembre, hasta final de año, con distintas actividades que hemos preparado desde el área de juventud. Mañana empezaremos con el intercambio juvenil en Huerto Ramírez, donde tendremos…, vamos a acompañar a tres pueblos vecinos, como son Niebla, Rociana y Gibraleón. Y nuestros jóvenes podrán disfrutar de un día de convivencia con los pueblos vecinos en Huerto Ramírez, como digo, donde está organizado por la Diputación de Huelva, junto con estos cuatro ayuntamientos. Y la verdad que, bueno, tendremos un día de actividad de ocio y tiempo libre, con 33 chavales representativos de nuestro municipio, tanto de Almonte, Rocío y Matalascaña. El 20 de noviembre colaboramos en el Día Universal de la Infancia con el Consejo Municipal de Amigos de la Infancia del Ayuntamiento. Esta actividad está destinada a los alumnos de sexto de primaria, de los distintos centros educativos, tanto de Almonte, Rocío y Matalascaña, y va enfocado a unos 225 alumnos. Esta actividad será la fiesta de colores en el Parque Alcalde Mojarro. Tendremos también, dentro de este mes, una campaña de sensibilización contra la violencia de género, con un fotocall itinerante de «Yo doy la cara». Mediante este fotocall, bueno, pues queremos también poner nuestro granito de arena en esta lacra contra la violencia de género, y hemos organizado, bueno, y hemos organizado este fotocall, donde se harán distintas fotos durante todo este mes, y se irán colgando a través de las redes sociales. El día 22 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la Plaza Virgen del Rocío, y en colaboración con el CIN de Almonte y el Instituto Andaluz de la Juventud, tendremos el taller de exposición de igualdad «Zapatos rojos». El día 5 de diciembre tendremos una feria de videojuegos, de 4 a 9 de la tarde, en el bodegón de Serafín, y donde se disputarán cuatro torneos, uno del FIFA 2018, otro del Call of Duty, otro del Jazz Dance, y otro del Driver Realidad. Los premios son distintos juegos, tanto de la Play 4 como de la Xbox One. Y el día 27 vamos a ir al Museo Forestal, tendremos una jornada de convivencia con actividades de tirolina, puente colgante, bosque suspendido, tiro con arco, donde 40 jóvenes de nuestro municipio tendrán la oportunidad de disfrutar de un entorno inigualable, de deportes de aventura, y es un territorio por descubrir. Aquí también tenemos que hacer un… bueno, poner en valor lo que tenemos, ¿no? Muchas veces nos vamos a otros municipios para ver este tipo de actividades o realizar este tipo de actividades, y el Museo Forestal lo tenemos aquí al lado. Tenemos que aprovechar nuestros propios recursos, que tenemos un Museo Forestal estupendo, y es la primera vez que se va a hacer una actividad dentro del área del Ayuntamiento, con los jóvenes, y la verdad que estamos bastante ilusionados, ¿no? El año pasado estuvimos en la finca La Juliana, en Bormujo, y este año pues hemos descubierto nuestro pequeño rinconcito aquí, donde se van a unir deporte, medioambiente y el área de juventud. Y la verdad que estamos muy satisfechos con haber tenido la opción de realizar esta actividad. Y, por último, tenemos que anunciar también una actividad muy demandada por parte de los jóvenes, que es el cine para navidades, donde el día 26 de diciembre tendremos cine en Matalascaña, el día 27 en El Rocío y el día 28 aquí en Almonte. Cubrimos los tres núcleos de la población, cubrimos la demanda, una de las demandas más fuertes por parte de los jóvenes, que siempre nos lo reclaman, que tenemos que emitir películas, que ellos están muy satisfechos cada vez que vienen a ver la película, y la verdad que tiene bastante aceptación por parte de ellos. Estamos orgullosos de repetir de nuevo programación del Mes de la Juventud. El primer año que se tenemos que agradecer al IAJ, que sin ello no hubiera sido posible realizar este tipo de actividades, porque la subvención del IAJ del Instituto Andaluz de la Juventud va a integrar para la programación de este Mes de la Juventud. Y desde aquí también agradecer, por supuesto, el trabajo de nuestra técnico municipal, Eli Romero, en cuanto a la programación de todas estas actividades. Tenemos que hacer un llamamiento, por último, para la gente, para los jóvenes entre 14 y 30 años, que vengan a apuntarse a nuestro Centro de Información Juvenil, en el Rocío, en el Ayuntamiento, y en Matalascaña, en el Centro Multifuncional y Ayuntamiento de Matalascaña. Desde aquí animarlos a todos, que vengan, que estamos con las puertas abiertas para recibirlos, que se apunten. Y ya desde mañana, como digo, que empezamos en este mes de la juventud, con mucha ilusión. Es un mes que afrontamos con muchas ganas desde el área de juventud, porque cada vez va más, este área cada vez va más. Estamos con un año prácticamente repleto de actividades y tenemos que seguir en esta línea de trabajo. Yo, sin más, si tenéis alguna pregunta. Sí. Yo, mi pregunta es, teniendo un interés ya en la… o sea, que hay un precedente con el mes de la juventud, ¿en qué se da diferencia en este mes de la juventud o en el que se da mucho el año pasado, por ejemplo? Sí. Lo que hemos cambiado es el tipo de actividades. El año pasado hubo un enfoque más cultural, porque teníamos que destinar el dinero, bueno, dentro de la subvención venía el dinero destinado a ese tipo de actividades y este año se ha bien enfocado más que todo al tema de ocio y tiempo libre, actividades de ocio y tiempo libre. Entonces, se ha cambiado el tipo de actividades y la verdad que, como te decía antes, esperemos que tenga muy buena aceptación. Nosotros estamos convencidos de que sí, de que va a resultar un mes muy satisfactorio, igual que resultó el año pasado. Y lo que se ha enfocado y lo que se ha modificado, perdón, es eso, ¿no? El tipo de actividades con respecto a la del año pasado. Son actividades más lúdicas, digamos, más lúdicas y de ocio y tiempo libre. ¿Y los interesados ya se han podido apuntar a alguna actividad? ¿Todavía no se ha abierto el plazo? Sí. La actividad que he comentado de mañana, claro, es una actividad que tenemos muy reciente, que es para mañana mismo. Ya se ha acabado el plazo, porque ya están apuntados, tenemos 33 jóvenes. Pero desde el lunes ya se pueden apuntar al resto de actividades del mes de la juventud. Y así hasta que se vayan completando los grupos que tenemos para las distintas actividades.